las primas, aquí andan las primas, haciendo rica, rica agua de pepino, eh, mira mi chula que hermosa se mira con su vestido rojo, ese vestidito rojo, el vestidito rojo, agua es que te pica el vestidito rojo, agua es que te pica el sargudito, andamos en la noria de Molinos, es muy a Zacatecas, mmm, saludos al Gabriel, primo, bendigo, te hubieras venido con la prima de cachetito, y de acá de costalito, acá de six pack, ahí está la pobre que no baila, nomás ahí estamos sentaditas en las banquitas, aplaudiéndoles a los artistas que cantan, tan bonito que cantan, igual ese grupo soy yo como el primavera y soy yo como los rieleros, sí, como los rieleros, y la prima y yo estábamos aplaudiéndoles y aplaudiéndoles, y toda la demás gente de la noria, nomás sentadotes viendo, parecen tiesos, ni siquiera un aplauso, ponle entonces un aplauso, prima, ándale, a ver, prima, ay, pinche, ¿cómo se llama el sombrero? déjala, déjala, prima, pues no lo voy a poner a face, esto es para María, para hablárselo por su teléfono, prima, venga, ándele, aquí anda la Petris, ay, preparándome un mandito, ay, qué hermosa, mi reina, gracias, a ver, mira, mándale ahorita a la piel, sí, mándaselo, dame esa cita, no, pero no me pongas a mí, nomás tú, pero qué mandas decir tú, prima, ¿qué quieres? la madertina y el polvo, ¿qué? ¿qué dijiste, prima? a ver, a ver, a ver, ¿qué hay ahí? ¿qué? no, lo tengo que, sin cámara, ok, pues, es lo que te estás perdiendo, primo, sí, tú, tú, mándale, Dios quiere, para el año que entras y puedas venir, ok, después hay que ir a la prima, a las cabalgatas, al rodeo, y pues especialmente con el grupo a bailar, ¿eh? ¿y dónde es en el sol, primo? porque se te, primo, ¿dónde es en el sol? porque se te va a poner la cara de pasa, y no quieres un almendigo pasuelo, ándale, pues, I love you, primo, we miss you, bye bye